El Tratado de P.A. La ley indica que uno no puede dejar P.A. de un campo para otro. Estudiamos también que hay diferentes cosas, diferentes objetos que se consideran una interferencia entre dos sectores de un campo, por lo que esto implica que uno debe dejar P.A. de cada sector y sector. ¿Cuáles son las cosas que vimos? Para recordar, vimos por ejemplo un río, un riachuelo que atraviesa un campo, una acumulación de agua que abastece, agua para los canales de riego de los campos, todo tipo de caminos o senderos que están dentro del campo. Todos ellos se consideran, dijo la Mishná, una división entre los dos sectores del campo y obligan a dejar P.A. de cada uno y uno de los sectores. Vamos a ver en esta Mishná que todo lo dicho hasta ahora se refiere solamente a un campo de siembra, es decir, de trigo, de cebada o de legumbres. Sin embargo, esta ley cambia cuando nos referimos a un campo, a un sector que tiene árboles. Si estudiamos que también los árboles tienen la obligación de dejar P.A., vamos a ver que en ellos la ley de separación es diferente. Así dice la Mishná. Akol mafzik la zrayim, veino mafzik la ilan, el agadera. Todo se considera una interferencia en la separación, la zrayim, para las siembras. Como dijimos, para, por ejemplo, los trigos, el trigo, la cebada o las legumbres. Veino mafzik la ilan, el agadera. Pero no se considera una interferencia para el árbol, es decir, para un campo sembrado con árboles, el agadera. Sino una pared, una división, explican los comentaristas, de por lo menos un metro, di este fajim. Es decir, que todo lo que estudiamos anteriormente no se considera una separación en un campo de árboles. Solamente se separan dos árboles, cada uno debe dejar su sector de P.A. y no puede cumplirse P.A. de un árbol para el otro. Si hay una pared, hay un muro que divide el sector donde se encuentra un árbol y el otro. Continúa la Mishná y dice, Veima ya sear kotesh, e ino mafzik la noten P.A. la kol. Lo que dijimos que en los árboles un muro divide y se considera que cada uno debe dejar P.A. de cada uno y uno de los sectores, dice la Mishná, Veima ya sear kotesh, y si las ramas de los árboles se juntan y se entrelazan por sobre este muro, e ino mafzik, el noten P.A. la kol, no se considera este muro una separación y la persona puede dejar P.A. de un árbol para el otro. Es decir, que en el caso de que estos árboles estén cerca del muro, sean árboles muy grandes, y las ramas de ellos traspasen o se encuentren sobre, por sobre esta muralla, en ese caso, eso une y hace que esta muralla no se considere una separación entre los árboles, por lo tanto uno puede elegir dejar P.A. de todos estos árboles de un solo árbol. Así terminamos con esta Mishná, y si Dios quiere continuaremos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias. Mishná, Mishná. 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 ¡Gracias!